Entonces vamos ahora a sellarlo por este lado. Bueno, ¿cómo vamos con nuestro puré? Chef, ¿así o más? Yo pienso que estamos... ¿Masacre a Petunia? No, no, yo pienso que no, no lo va a sentir muy duro. Regálenme otro... Ay, Petunia, perdón. Poten el agua y me lo regan. Perdón, pero yo le pedí permiso. ¿Serio? Yo le pedí permiso. No, 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 eso está muy bien. Pedirle permiso está muy bien. Pedirle permiso está muy bien. Ay, Petunia quedó como medio disgustada. Bajamos el fuego. Miren lo que vamos a hacer. Ya está sellada por ambos lados. En este momento ingresamos la marinada. Sí. Que es la que va a hacer, va a formar parte de la salsa. Bajamos el fuego. Aquí en este momento le dejamos a las bondades del fuego bajo. No queremos perder todo ese sabor. Regálenme, por favor, un sartén, muchachos. Vamos rápidamente. Aquí tengo, en este momento está mi puré, está totalmente la papa. Miren, eso es lo que quiero que vean. Miren que está totalmente, pasa fácilmente, pero no está chicluda. Eso es lo que ustedes tienen que buscar en un puré. Que no les, el almidón no haga lo suyo. Entre más cocción, entonces nos va a quedar afelmazado, nos va a quedar como un chicle. Y eso realmente es lo que no queremos. Sí, ese es uno de los problemas que se nos presenta también cuando estamos preparando puré, ¿no? Es, correcto. Ese es un pequeño inconveniente. Y que queda como también cristalino. Sí, y además no excedemos de cocción. Además recuerden que estos tipos de puré son muy digestivos, son agradables. Las personas que tengan problemas estomacales, de pronto que sufran de algún tipo de afecciones, pueden utilizar. Hay incluso recetas que simplemente carne molida y puré. Cuando tenemos problemas después de una gastroenteritis, lo más recomendable, carne molida y puré. Totalmente digestivo. No nos mantenemos y no tenemos ningún inconveniente. Bueno, entonces vamos ahora, vamos a utilizar, estamos calentando un recipiente. Vamos a utilizar una cantidad mínima. Solo queremos suavizar un poco, ¿no vamos? El puré. El puré. No queremos mucha grasa dentro de nuestra preparación. Y si no la queremos poner, por ejemplo, mantequilla, sino mayonesa, ¿puede ser? Bueno, eso depende de la intención que queramos de que tengamos con nuestro puré. Hoy quiero algo muy, incluso casi que rústico, no voy a utilizar. Por lo general, suavizamos con leche, con crema de leche, solo mantequilla. Entonces, eso depende de lo que tú quieras lograr. ¿Por qué no voy a utilizar mayonesa? ¿Por qué no voy a utilizar crema de leche? Porque voy a utilizar crema de leche a llenar y preparación. Va a suavizar el cerdo. Entonces, no quiero más crema de leche con lo que tengo acá. Es más que suficiente. Entonces, venimos acá. Simplemente vamos a suavizarlo, como hemos hablado acá. Incorporamos. Recuerden que teníamos ya listo por acá un amigo que se llama nuestro cebollín. Incorporamos acá. Y listo. Y de hace toque también de color, ¿no? Exacto. En la cocina jugamos mucho con eso. Con las texturas. Enseñemos a nuestra cámara para que... Claro que sí, miren, esta parte. Yo quiero tomar una parte acá para que... Es correcto para que miremos esto. Qué bonito se ve. Qué bonito, qué bueno, qué delicioso. Y entonces, seguimos acá. Ya lo tenemos listo. Vamos a dejarlo aquí para que se consente caliente. Vamos a terminar nuestra preparación. Y rellenar los tomates. Vamos entonces acá con nuestros tomates. Quiero que vamos simplemente... Lo vamos a mezclar la albahaca con... Vamos a mezclar albahaca. Sí. Vamos a trocearlo levemente. Muy bien. Mientras que contestamos el teléfono de nuestra cocina, que muy temprano ya llaman y solicitan al chef Danilo Bernal, nos vamos a recordar los ingredientes de la receta de hoy. Lomo de cerdo con pimienta y cola. 600 gramos de lomo de cerdo marinado. Mostaza. Una taza de gaseosa cola. Cuatro tomates chontos grandes. Un pocillo de arveja cocida. Un pocillo de maíz tierno. Medio pocillo de crema de leche. Albaca. Aceite de olivas. Papa pastosa cocida. 50 gramos de margarina. Medio gramo de cebollín finamente picado. Sal y pimienta al gusto. Esos eran los ingredientes para la receta de hoy. Lomo, pimienta con cola. Y además con estos deliciosos tomates rellenos que ya están casi listos. Ay, qué bonito color. Muy, muy bien por el color. Ya tenemos gran juego de colores. ¿Qué es lo que queremos acá? Vamos a decorar. Vamos a utilizar a doña Petuña. Aparte de que nos va a decorar, entonces podemos disfrutar de la decoración. Podemos disfrutar de todo. Chef, ¿y las que sobraron? Las que sobramos. Entonces, ¿qué hacemos con ese poquito? Un poco de agua caliente. Una aromática. Y listo. Sí, ¿aromática de albahaca? Claro, claro, claro. Podemos utilizar un aromático. Bueno, acá mi lomo ya está totalmente... Utilizamos un poco de crema de leche. Lo que va a hacer es suavizar esta preparación. Acuérdense de la temperatura con la crema de leche. Entonces, simplemente empiezo a trabajarla. Empiezo a moverla. Sí. A que se incorpore. Con todo, aquí tenemos el sabor de todo. Incorporamos. En ese momento bajamos un poco la temperatura para que termine y prácticamente que lo que queremos es pesar y tenemos nuestro plato listo. Bueno, le damos vuelta. Muy bien. Y tiene esa consistencia también, ¿no? Ese color también. El sellado que hicimos, lo que estábamos hablando, cuando ustedes, para disfrutar muy... O sea, del cerdo. El cerdo tiende a... Si nos pasamos de cocción, no es tan agradable. Queda totalmente duro. No es muy recomendable. Ya no tiene gracia. Sí, ya hace... Ya no sabe. Muchachos, por favor. Me colaboran. Vamos a listar. Vamos entonces a preparar. Bueno, además que ha cambiado afortunadamente el panorama con relación a la carne de cerdo. Recordemos que hace algunos años con la gripa H1N1, pues desafortunadamente se le había denominado también como gripa porcina. Sí. Y esos son mitos que ya están desvirtuados, que no corresponden a la realidad y que hoy en día la carne de cerdo es mucho más sana, ¿no? También hay una asociación de porcicultores que alguna vez lo estuvimos acá en el programa y cuando teníamos el espacio también para las entrevistas y nos contaban que eso es un mito. Ya la carne de cerdo también tiene propiedades, tiene nutrientes y tiene obviamente ese cuidado para que tenga buena su composición. Y hay una invitación, hay una invitación por parte, pues, no solo de los porcicultores a nivel Colombia, sino a nivel mundial, de que consumamos más carne de cerdo, lo que hablamos ahora. Tiene menor porcentaje de grasa intramuscular, incluso resulta ser muy sana. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La calidad del cerdo que utilizamos y hoy por hoy tenemos muy buenos cerdos, entonces no, creo que no tenemos problema. Bueno, chef, nos vamos a servir. Bueno, entonces vamos a realizar acá nuestros peneles. Si tenemos una cuchara con algo de puntas, pues nos va a quedar mucho más fácil. Vamos a... Lo vamos a realizar acá, de esta forma. Sí. Vamos a empezar a colocarlos. Es parte también de la presentación, ¿no? Sí, vamos a utilizar la cuchara. Ya mi cerdo está casi que listo, entonces vamos a trabajar los peneles acá, lo hacemos con las cucharitas. Sí. Buscamos darle como un poco de ángulo, el penel básicamente es una... Encontramos... Exacto, aquí le buscamos... Para que se deslice de una cuchara a otra hay que tener, obviamente, un medio graso, ¿no? Sí, en este momento la cantidad de grasa que nos está aportando el propio puré, que es mínima, es más que suficiente para que podamos, entonces, realizar nuestros peneles. Muy bien. Estamos listos acá. Bueno, entonces... Peneles, ¿no? Se le denomina a esta forma de... Es una forma de presentar la papa. Entonces lo realizamos con las puntas de la cuchara. Como les digo, si ustedes tienen una cuchara que tenga puntas, pues es mucho más fácil. Buscamos altura, buscamos los ángulos del penel que realmente es lo que hace. Son como... Como, hoy, descomodalizantes como de tres... Digámoslo, de tres caras. Muy bien. Bueno, entonces vamos acá con nuestra... Vamos a servir. Muy bien. Ahí está nuestro lomo pimienta con cola. Es correcto. Lo vemos acá. Vamos a dejar un espacio, ya les digo, ¿para qué? Para jugar con los colores. Y en este momento, acá tenemos... Vamos a colocar... Están preguntando internamente que cuánto vale esta preparación. ¿Cuánto? ¿A cómo el plazo? Bueno, ¿a cómo se los vendemos hoy? ¿15 mil pesos? Normalmente, eso depende del gramaje. Miren, el precio de las preparaciones de lo que nosotros estamos elaborando. ¿Depende de qué? Depende del sitio, depende de la trayectoria del sitio también, porque pues eso también es muy válido. Si es un sitio con reconocimiento, entonces también eso cuesta. En este momento, miremos acá, la salsa está un poco líquida. ¿Qué incorporamos acá? Simplemente lo que hicimos fue incorporar un poco de maicena disuelta en agua. ¿Para qué? Para ganar cuerpo en nuestra salsa, para espesar ligeramente. Miren aquí cómo empieza a espesar. No queremos que las salsas, acuérdense que las salsas acompañan, entonces no queremos tampoco que unas salsas totalmente densas, tampoco queremos que sean líquidas como el agua, sino que se deslicen. Acá ya calentó mi salsa. Preguntábamos el precio porque entonces internamente nos decían ¿cuánto vale? Y con un huevito encima ¿cuánto vale? Definitivamente Jenny nos va a tocar hacer una preparación con huevo. Ustedes nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico de Buengusto arroba canalcapital.gov.co. También pueden descargar la receta desde la página de nuestro canalcapital.gov.co. Y también lo pueden hacer a través, pues enviarnos sus sugerencias, sus comentarios. En nuestra página oficial en Facebook, que la encuentran como De Buen Gusto Magazine Pulinario. Y también a través de nuestro Twitter. De nuestro Twitter nos pueden seguir, De Buen Gusto. De... Buen... Gusto. Ahí está en pantalla para que ustedes se conecten con nosotros y nos cuenten qué está pasando con estas preparaciones y qué está pasando en sus cocinas. También un saludo inmenso a nuestra página también y bueno a la página que han creado a nuestros televidentes, el Club de Fans, el programa De Buen Gusto. Un saludo inmenso también para todos ustedes y para todos los que nos acompañan en las mañanas. Nos vamos. Bueno, los dejamos con esta preparación, los dejamos con el sabor, con las texturas. Se encuentren muchos sabores, muchos aromas, jugosidad. Pueden mezclar o pueden empezar con la carne, que en el un poco del tomate para que lo disfruten intensamente. Voy a hacerme una aromática con las hojas de petunia porque petunia se enoja. Los dejamos con esta maravillosa imagen y nos encontramos mañana muy en punto de las nueve de la mañana.